Ay hijo, es tan grande mi malestar. La compañía donde laboró acaba de anunciarnos que este año los trabajadores no recibiremos a Guinaldo. Que porque las condiciones económicas actuales han mermado de manera sobresaliente las finanzas de la compañía. No te preocupes papá, yo seré diputado. ¿Diputado? ¿Para impulsar leyes que promuevan los derechos y la justicia laboral? No, para recibir jugosos aguinaldos.